Si este amor ha de traer dolor, yo resistiré cualquier tormento Pues se te llegará el día en que lograré alcanzar tu corazón La luz eres tú, yo soy la sombra, un unión que no habrá de romperse nunca Cuanto más padezco este tú el amor mío, más profundo se ahonga en mi ser Mientras más nacerá mi herido corazón Este amor, este amor se fortalece Aunque te ame, no puedo llamarte amor Y mis ojos ya no pueden mirarte, Oscar Cuando des tu último suspirar, entonces yo también he distinguirme Este amor late y vive solo por ti, todos los días de mi existir Tu espada aparte piensa un momento en que solamente yo he de abrazarte Cuanto más triste se embarga el amor mío, más profundo se ahonga en mi ser Mientras las estrellas de desvanecer Este amor, este amor se fortalece Mientras más insistir mi amor es mi razón de ser No habrá nadie que esta unión pueda romper nunca No habrá nadie que esta unión pueda romper nunca Cuanto más padezco este tú el amor mío, más profundo se ahonga en mi ser Mientras más nacerá mi herido corazón Este amor, este amor se fortalece Oscar Romero Monero extraordinario En nuestro haciendo